En tu cuerpo flor de fuego tiene palomas Un temblor de primaveras, palomita Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tiene palomas En tu cuerpo quiero hundirme, palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Ay, ay, palomay, palomay En tu cuerpo flor de fuego tiene palomas Una llamarada mía, palomita Que ha calmado mil heridas Ahora volvemos libre, tierna paloma No pierdas las esperanzas, palomita La flor crece con el agua Envuélvete en mi cariño, el sol volverá La noche se irá, la noche se irá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Ay, ay, palomay Ay, palomay La noche se irá, la noche se irá, la noche se irá